Se la llega Pepe, viene con una bala para llevársela a Chicharito, gol del Real Madrid Cristiano. Medio gole de Pepe, casi la otra mitad desde el Chicharito y Cristiano Ronaldo marca el tercero de la tranquilidad cuando se acaba el partido para dejar los tres puntos en el Santiago Bernabéu. Con Chicharito que es abrazado por Pepe, por Iñarra y por el resto de los compañeros. Porque como digo, Pepe hace medio gol ganando esa pelota y Chicharito en velocidad ganándole a Angeleri. Pues sí, y además desde esa distancia Cristiano es letal. ¿Y tú? Qué bromista. Bueno, pues ahí estaba después de festejar Cristiano Ronaldo ese tanto 39 en Liga 50. Lleva ya esta temporada con la camiseta del Real Madrid. Se acercaba también a Javier Hernández Chicharito y pedía la ovación del público para el mexicano que ha dado esa asistencia al portugués. Dos asistencias, un gol en el día de hoy. También un penalti a la madera, pero Chicharito pedía ese aplauso Cristiano Ronaldo.